Y vamos con el unboxing número 59, Kylie Minogue y su Fever, uno de los discos más vendidos, si no el más vendido, de la carrera discográfica de Kylie Minogue. La portada súper icónica, me recuerda mucho a lo que hizo posteriormente Lady Gaga, tiene una fotografía de Lady Gaga que es exactamente igual que esta, nada más que con el estilo de Lady Gaga. Y la verdad que bastante pionero, sí que es cierto que a lo mejor se notaba bastante las canciones que iban a ser singles del resto, sobre todo el sonido, que quizá era más adelantado, más actual, del resto de canciones que quizá eran más pop de los 2000 sin más. Pero sí que lo considero que es un grandioso disco porque lo considero que fue bastante avanzado a la época y bueno, pues qué deciros, es que tiene éxitos como por ejemplo, a ver si lo consigo leer, Can't Get Your Head On My Head, nunca lo digo bien ese título, Can't Get Your Head On My Head, ahora, tiene pues In Your Eyes, la verdad que tiene bastante canciones que dices, jolín, madre mía, en los 2000 hacía este tipo de música Kylie y ya, bueno pues sí, y hacía unos shooting maravillosos, enredada aquí en el micrófono y con los cascos también, aquí puesta, toda diva ella, y cantando sensualmente con su micrófono. La auténtica diva sigue siendo evidentemente. Y la fotografía de lo que es la portada, pero extendida, a mí esta foto me encanta, es que me encanta esta fotografía de Kylie. Y bueno, no tiene mucho más el disco, como digo, es bastante recomendable, pero sí que es cierto que si queréis música actual, pues os aconsejo discos más actuales de Kylie, pero la verdad que este me dio bastantes alegrías en su época, que fue desde entonces es cuando yo la empecé a seguir a Kylie con su maxi éxito, yo creo que ese es el mayor éxito de Kylie hasta la fecha, pues can't get you out of my head, nunca lo digo bien, nunca lo digo bien, así es que nada, es lo que toca. Ya sabéis que va a recibir nuevos unboxing, aquí en Popnews haremos uno diario, y podéis votar en nuestras redes sociales, cada día subiremos una encuesta, y para que seleccionéis ahí vuestro disco favorito de las cuatro opciones que solemos poner. Nos vemos en la próxima transmisión.